A veras, ¿qué te pasa? No, quería un minuto solo, porque hemos hablado de la accesibilidad, que es un tema preocupante y muy serio, tanto del teatro como de este museo, como de tantas cosas. Y esta noche en Val de la Calzada, que está muy feliz de aquí, iban a hacer una carrera y un montón de cosas por un chaval de nueve años, se llama Isaac, que es tetraférgico, ha venido de Barcelona, y a mí me gustaría que toda la gente que pudiera que estuviera allí en esa carrera, o que se acercara, o que pusiera valdelacalzada.es y puedan entrar y ayudar al tema este. Pues me parece muy bien. Y te veo a ti corriendo en calza corta esta tarde. No, yo me solidarizo, pero no corro. Yo animo mucho a los que corran, sobre todo porque... Te parecen héroes. No llegaría al final nunca. Vamos ni al principio. No, yo tampoco, yo tampoco. A los 100 metros me daría la vuelta. Bueno, estupendo, pues vamos a regalar. Isaac, un abrazo, amigo. Un abrazo.